Reglas de rumbo y gobierno Regla de vuelta encontrada para situaciones de buena visibilidad, barcos a la vista Cuando dos barcos de propulsión mecánica se encuentran a rumbos opuestos con riesgo de abordaje, cada uno debe caer a estribor y así se pasará vavor con vavor Si hubiera dudas de si es vuelta encontrada, se supondrá que es esta situación y se actuará en consecuencia, cayendo a estribor cada barco Recordando la regla de preferencia entre categorías, no será vuelta encontrada entre un pesquero y uno de propulsión mecánica, o bien entre uno de vela y uno de propulsión mecánica Únicamente esta regla la aplicaremos entre dos barcos de propulsión mecánica De día es muy fácil saber que es situación de vuelta encontrada, ya que nos encontraremos un barco enfrente al otro En cambio de noche también será muy fácil porque veremos ambas luces de costado y enfilados los topes de proa popa Este es un ejemplo de situación con buena visibilidad entre dos buques de propulsión mecánica de vuelta encontrada Cada uno de ellos caerá a estribor Regla de alcance Para barcos a la vista, en condiciones de buena visibilidad El barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado El barco que alcanza puede caer a cualquier banda, a babor o a estribor, pero nunca deberá estorbar al alcanzado Aunque lo rebasase y se pusiera en situación de cruce, nunca tendrá preferencia porque siempre se considera que es barco que alcanza En esta regla, en esta situación de alcance, no hay preferencia entre veleros, propulsión mecánica, pesqueros, etc. El barco que alcanza siempre debe apartarse del otro El barco que será alcanzado también tiene una obligación, que es la de mantener rumbo y velocidad Y si tuviera intención de cambiarlo, debería notificárselo al barco que alcanza También, si viera que hay riesgo de abordaje y que el otro barco no realiza las maniobras que por reglamento tiene que realizar Deberá realizar la maniobra necesaria para evitar la colisión Si hubiera dudas de si es situación de alcance, consideraremos que lo es Por lo tanto, el barco que alcanza se mantendrá apartado de la derrota del alcanzado Sabemos que estamos en situación de alcance porque la marcación será mayor de 22,5 grados a popa del través Es decir, de noche solo veremos la luz de alcance y ninguna de costado A popa del través significa Hacer el través del barco, 90 grados con la línea de crujía Y todo lo que quede por detrás, por la popa, eso es popa del través Regla del buque que sigue a rumbo En situaciones de barcos a la vista, buena visibilidad Buque que sigue a rumbo es aquel que tiene preferencia Y deberá mantener rumbo y velocidad Aunque si viera que el otro buque no actúa para evitar el abordaje, deberá maniobrar Caso particular de cruce entre dos barcos de propulsión mecánica Si un barco que tiene preferencia tiene que maniobrar para evitar el abordaje con otro Intentará no cambiar su rumbo a vavor Intentará caer a estribor Siempre que las circunstancias del caso lo permitan Si no tiene peligrosa estribor, como por ejemplo costa o playas con bañistas u otro barco Regla de buque que cede el paso Que no tiene preferencia Se aplica en barcos a la vista, con buena visibilidad El barco que cede el paso, que no tiene preferencia Deberá apartarse de la derrota del otro Y maniobrará con antelación y de forma decidida Para quedar bien franco del otro buque Del buque que sigue a rumbo Regla de veleros En caso de barcos a la vista, con buena visibilidad Cuando dos veleros se encuentren en riesgo de abordaje Hay tres posibles casos Primer caso Si cada velero recibe el viento por una banda contraria Uno vavor, otro por estribor El que recibe el viento por vavor maniobrará Por lo tanto, el que recibe el viento por estribor Tiene preferencia y deberá mantener rumbo y velocidad Segundo caso Si ambos veleros reciben el viento por la misma banda Ambos por estribor o ambos por vavor El velero que está a barlovento maniobrará El velero que está a sotavento mantendrá rumbo y velocidad Este caso se explica porque maniobra el que primero recibe el viento El de barlovento Ya que podrá maniobrar antes por decirlo de alguna manera Tercer caso Si nosotros vamos a bordo de un velero Y recibimos el viento por vavor Y a barlovento Hay otro velero Pero no sabemos por qué banda recibe este el viento Entonces, ante la duda, maniobraremos nosotros Para saber qué costado es barlovento de un velero Únicamente tendremos que apreciar Qué costado tiene cazada la mayor Y el contrario es barlovento Ejemplo de dos veleros que están en situación de abordaje Con buena visibilidad En el primer caso Como reciben el viento por bandas contrarias El que lo recibe por vavor maniobra El que lo recibe por estribor Mantiene rumbo y velocidad Tiene preferencia Es fácil apreciar que el viento se recibe por bandas contrarias Porque la mayor está cazada en bandas diferentes En el segundo caso El viento se recibe por la misma banda La mayor está cazada al mismo costado El que maniobra es el que recibe el viento por barlovento El que tiene preferencia es el que recibe el viento el segundo El de sotavento Regla de visibilidad reducida Únicamente hay una regla Se navegará a velocidad de seguridad Y se tendrá el motor listo para maniobrar en cualquier momento Si además disponemos de radar a bordo Y podemos apreciar que hay riesgo de abordaje Con la debida antelación Cambiaremos de rumbo Hay dos supuestos Si podemos ver que hay otro barco A proa del través Es decir, por la mura Evitaremos caer a vavor Es decir, intentaremos Si las circunstancias del caso lo permiten Caer a estribor Excepto si era un barco que estaba siendo alcanzado Entonces seguiremos a rumbo El segundo supuesto Sería si podemos apreciar que hay otro barco por el través O a proa del través Es decir, por la aleta En este caso Simplemente cambiaremos de rumbo Evitando dirigirnos hacia él Si navegando en visibilidad reducida Oímos señales de niebla Pitadas A proa del través Es decir, por nuestras amuras Deberemos reducir la velocidad Hasta la mínima de gobierno Y si es necesario Suprimir la arrancada Parar el barco Recordemos que la velocidad mínima de gobierno Es aquella cercana a parar Que aún tenemos arrancada con nuestro barco Pero por debajo de la cual No se tiene maniobrabilidad Esta velocidad mínima de gobierno Dependerá de cada barco Cuando estamos en situación de visibilidad reducida Por ejemplo Niebla Bruma Aguaceros Tormentas Etcétera No existen situaciones de cruce Ni vuelta encontrada Ni alcance Ni tampoco prioridades entre barcos Como por ejemplo Entre veleros Y de propulsión mecánica Todos deben hacer lo mismo Pero tomando en consideración El resto de las reglas Además, como nota Añadir Que en caso de visibilidad reducida El RIPA No especifica nada Soventar a puerto O seguir navegando Eso dependerá del juicio De cada patrón Por último Añadir Que en caso de visibilidad reducida Deben seguir aplicándose Las reglas de vigilancia De velocidad de seguridad De riesgo de abordaje De maniobras para evitar el abordaje De canales angostos Y de dispositivos de separación de tráfico No No Te Gracias.